La planta de reciclaje de la empresa Tratamientos de Líquidos y Sólidos Magallanes, en la comuna de San Gregorio, recibió los 2.500 neumáticos que la Municipalidad de Punta Arenas sacó de esta ciudad. Los neumáticos son uno de los mayores contaminantes en la capital regional, donde el enorme parque vehicular hace que estos desechos abunden. Calculamos cerca de 100.000 que están botados en plazas, están en los ríos, en los parques, y por eso que hemos generado un gran esfuerzo por parte de la Municipalidad para sacarlos, pero no para botarlos en un lugar distinto, sino para reciclar. Hemos invertido 23 millones de pesos en este plan, que ha significado licitar, finalmente, con la única empresa que está certificada en nuestra ciudad. Y hasta esa empresa llevaron los neumáticos, donde se los somete a un proceso para reaprovechar el material. Luego se mete la máquina de corte, donde se hace el picado. En el picado se sacan cubos, cubos de neumáticos de aproximadamente 5 por 5 centímetros. Y posteriormente va a pasar, ¿no es cierto?, a lo que nosotros llamamos el sistema de pelletizado, que es la transformación de ese cubo en un producto más fino, que tiene una granulometría entre 1 y medio, 2, 2,5 milímetros. Allí trabajan para reconvertir los neumáticos en otros elementos que resulten de utilidad. La idea es que sí, se pueda ir trabajando en la fabricación de pisos de caucho. También estamos trabajando en la utilización del caucho más fino, del polvo de caucho en el asfalto, en lo que nosotros le llamamos el ecoasfalto. Estamos ya en la etapa final, ojalá que en unos dos meses más podamos tener resultados definitivos. El laboratorio nos dio muy buenos resultados. Y estamos trabajando en la utilización del nylon que sale del neumático también a nivel de laboratorio como aislante térmico en las casas sustentables. Hay 2.500 neumáticos menos en las calles de Punta Arenas, pero quedan muchísimos más. La municipalidad se propone seguir retirándolos para su reutilización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!